Gracias Presidente, lo primero que yo quisiera decir es que yo coincido con que en el país hay mucho dolor y tratar de ser amnésicos con ese dolor tan profundo es política, jurídica y éticamente inviable y yo quiero llamar también a esa reflexión. Aquí se han tocado varios puntos, el primer punto es sobre el acuerdo y muchos han insistido hasta el cansancio en la obligación de cumplir el acuerdo, el acuerdo, lo que dice el acuerdo. Hagamos un poquito de historia porque este acuerdo es ilegal, inmoral, inconstitucional porque con este acuerdo de La Habana se pasó por encima de la constitución y la ley y se burló a todo un pueblo porque a lo largo de todo el proceso le repitieron a los colombianos, Santos y la FARC, y así están los documentos de los llanos de Yarín que el acuerdo solo se implementaba si y solo si el pueblo lo refrendaba y el pueblo les dijo no, mayoritariamente no. y aquí a través de la constitución en el Congreso, de manera ilegal se sustituyó la voluntad popular y se impuso a la fuerza un acuerdo que vendieron como un segundo acuerdo pero que no modificó de fondo nada de lo que los colombianos exigieron en las urnas eso no se puede olvidar, porque eso es parte del proceso. Dos, las víctimas. Aquí todos hemos coincidido en la importancia de darle voz a las víctimas que fueron invisibilizadas a lo largo de casi todo el proceso manoseadas, usadas pero pocos se tuvieron en cuenta y pocos se tuvo en cuenta el derecho que las víctimas tienen a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición los victimarios sí se sentaron y no sacaron votos ni siquiera para mantener la personería jurídica y no pagaron un solo día por sus crímenes y ellos sí se sentaron las víctimas no y aquí no podemos venir con el cuento de que hay víctimas de primera y de segunda o que son más víctimas las de un territorio que las del resto de Colombia porque en todo el territorio en Colombia hay víctimas y en esas zonas donde quieren que se asienten las curules especiales son zonas donde muchas de las víctimas tuvieron que salir y no han podido regresar y donde están asentadas estructuras criminales que seguramente pueden terminar impidiendo una verdadera participación democrática que garantice los derechos de las víctimas y miren, uno tiene que hablar con realismo presupuestal aquí lo dijo la ministra, lo dijeron varios senadores y parte de ese déficit presupuestal para garantizar los derechos de las víctimas podrían empezar porque la FARC de una vez por todas entreguen los bienes los bienes que obtuvieron secuestrando, traqueteando, extorsionando que devuelvan la tierra aquí han hablado mucho de la tierra y de los terratenientes pero no han hablado de las hectáreas que se robó la FARC porque también hay desplazados y víctimas de tierra de la FARC es muy importante tener en cuenta algo que aquí se señaló la falta de sedulación la imposibilidad por votar en ciertos territorios eso no lo resuelven las 16 curules no nos llamemos a engaños eso no lo resuelven las 16 curules y el desarrollo en esas zonas empobrecidas tampoco lo garantizan las 16 curules dejemos de mentirle al país dejemos de re-victimizar a las víctimas manoseándolas o los victimarios posando ahora de los avalides del dolor de las víctimas cuando les han negado los derechos fundamentales a la verdad la justicia, la reparación y la no repetición y mire uno si tiene que ser caritativamente firme con lo que no es negociable y yo tengo una diferencia de fondo presidente Uribe con usted yo si prefiero a los criminales en la cárcel no en el Congreso dictando cátedras de moral porque si ha sido el problema en Colombia que a toda hora el afán de dialoguismo nos lleva a hacer concesiones sin exigir un mínimo que es necesario para que haya paz verdadera que es la justicia la justicia y eso reclaman las víctimas y no es intransigencia y eso no me hace guerrerista ni enemiga de la paz yo soy una colombiana como millones de colombianos que clamamos justicia y clamamos que de una vez por todas el país para la alcahuetería para los bandidos todo y para los buenos nada y que para esos círculos de negociar y conceder y conceder a cambio de nada porque aquí todo el mundo reclama lo que no ha cumplido el gobierno y porque nadie reclama lo que no ha cumplido la FARC porque nadie reclama que los cabecillas no aparezcan a comparecer porque nadie reclama que Santrich traquete después de la firma del acuerdo y no esté extraditado porque nadie reclama que más de la mitad según la ONU se haya volado en las zonas boreales transitorias porque nadie reclama que no hayan devuelto a los niños que no hayan dado la información sobre la lista de desaparecidos con las que se comprometieron que no hayan entregado los bienes para reclamar a las víctimas es que mire, aquí no puede haber un doble rasero y aquí hay muchos discursos a los que les choca mucho la criminalidad de los paracos pero justifican la violencia de la FARC el gran problema de Colombia es el discurso ideologizado que justifica la violencia ni guerrillos, ni paramilitares, ni Bacrim, ni mafiosos una democracia seria y un Estado de Derecho no le puede justificar la violencia a nadie porque todos tienen un discurso entonces fue la oligarquía, entonces fue la falta de democracia no sean mentirosos es que 50 millones no nacimos en Narnia nosotros nacimos en la misma Colombia de los criminales que con discursos políticos para excursarse han justificado su violencia duele lo mismo un asesino, un muerto y un paramilitar que un guerrillero y un mafioso y una Bacrim duele lo mismo la masacre del uno y del otro y este país tiene que parar ya de justificar la violencia de llamar delito político a lo que no es delito político es que cometer cualquier tipo de delito aduciendo razones políticas no es delito político y Colombia y una vez por todas tiene que hacer un alto en el camino porque si no créanme que esta vorágine de violencia no va a parar porque no vamos a parar de dar mal ejemplo de estar de negociación en negociación dando concesiones y ellos se van cambiando de brazalete y pasan de una organización a otra reclamando beneficios del Estado y para el pueblo cuando y para las víctimas cuando entonces yo si llamo a la reflexión y llamo a que reconozcamos la historia y a que reconozcamos las fallas de este proceso y a que le reclamemos también a la falsos incumplimientos porque ellos también le han quedado mal al país porque a ellos también les ha quedado grande este proceso porque nosotros ya pusimos nuestra cuota de sangre y cuando van a poner ellos su cuota de verdad y justicia por las víctimas ese es el reclamo y eso es lo que ellas están esperando más que curules es que curules son más burocracia más gente aquí sentada no necesariamente es más representación ni más voz ni más respeto por sus derechos y esa es la reflexión que tenemos que hacer hoy como colombianos muchas gracias presidente muy bien